Dentro de los servicios sociales que brinda anualmente la Expo Activa, la Asociación Rural de Soriano entregó en el predio una carpa para la Asociación Civil Reconstruyamos Dolores, que sigue buscando fondos y presentando los trabajos realizados tras el tornado. Karina Basurro habló justamente con nuestro compañero Jonathan Santos. Somos un grupo de gente de Dolores, que todos saben que el año pasado Dolores sufrió la presencia de un tornado y bueno, al día siguiente que pasó el tornado en Dolores, una cantidad de empresarios de Dolores, asociaciones civiles, la Liga Comercial, la Asociación Agropecuaria y gente de la comunidad decidió juntarse y formar esta asociación civil sin fines de lucro que se llama Reconstruyamos Dolores para tratar de apoyar a la comunidad y a todas las organizaciones que empezaron a trabajar ahí en diferentes campos. Entonces se consiguió un local que alguien prestó, unas instalaciones muy grandes de una antigua fábrica que había en Dolores, se utilizó de centro de acopio y de depósito y ahí empezamos a recibir donaciones de la gente y empezamos a establecer objetivos, proyectos hacia futuro y bueno, fuimos trabajando cada uno en su área, se juntó muchísima gente, le hemos puesto muchísimas ganas a esto, mucho proyecto y en realidad queríamos estar presentes acá en la coactiva mostrando lo que se ha podido lograr y los proyectos que todavía hay y faltan realizar. Siempre tratamos de trabajar acompañando al Comité de Emergencia, al Comité Nacional, al Comité Departamental, colaborando muchísimo con todas las donaciones que recibíamos con el Ministerio de Vivienda, muchísimas de las viviendas que se han entregado tienen materiales y dinero que llegó al Comité de Reconstrucción. El Comité de Reconstrucción desde un principio siempre buscó la transparencia, entonces es una página web, entonces cada donación se ve cuánto entró, el destino que tuvieron, fuera lo que fuera, fueran dinero, fueran ladrillos, fueran bloques, fueran ventanas, hubo muchas cosas. Y así hemos venido trabajando y todavía hay que seguir trabajando porque todavía Dolores tiene muchas cosas sin reconstruir.